Es aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar a Ismael Rivera Cruces. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Es que hay que decirle a la gente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como bien lo señalaba Frisia, establece ya un alcolímetro obligatorio, da 90 días como lapso. Ayúdanos a entender un poco, Ismael, que esta decisión ya nos había tomado o no se había tomado ya en el 2010-2011. Sí, bueno, antes de nada, buenos días a todos los auditorios, buenos días, Jaime. Gracias, Jaime. Efectivamente, en la ley que entró en vigor el 20 de enero del 2011, fue un tema de debate en la Asamblea Legislativa en la cual nosotros estuvimos presentes, en donde se obligó a todos los establecimientos de impacto zonal a contar con un equipo de alcoholimetría y hacerle una prueba voluntaria, que esto es muy importante, a toda aquel persona, cliente que salga del establecimiento, para que mida su estado de alcohol. Bueno, esta norma es que, bueno, se hizo ley en el artículo 10, en el inciso B, dice que todos los establecimientos deberán contar con un equipo de alcoholimetría y la Secretaría de Seguridad Pública emitirá una norma del tipo de equipo que debe llevar. Esto, bueno, pues ya es una ley. Estamos viendo que los asambleístas y los diputados de la Asamblea Legislativa están legislando sobre lo que ya se legisló. Aquí la diferencia es que antes era una prueba voluntaria y ahora pretenden que sea una prueba obligatoria y pretenden responsabilizar ya sea al encargado del bar o al dueño del establecimiento si el cliente quiere o no hacerse una prueba de alcoholimetría. Eso nos hace una aberración porque yo pregunto, bueno, ¿qué pasa si no? El cliente se niega rotundamente. Es lo que te iba a decir, ¿cómo obligas a alguien? ¿Cómo lo vamos a obligar? Y tienes que capacitar también a tus meseros. Eso viene desde la ley del 2011, que los meseros deberán ser capacitados. Hay un protocolo que se debe de llevar a cabo. La Secretaría de Seguridad Pública deberá poner todo lo que es políticas públicas al respecto y la empresa que surte el equipo deberá capacitar en el funcionamiento del equipo porque estos son equipos que son sensibles, se tienen que calibrar independientemente. Nosotros pedimos que fuera el equipo similar al que usa el actorímetro oficial de la Secretaría de Seguridad Pública para que la calibración del equipo y la medición, sobre todo, sea pareado con los equipos oficiales. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita, independientemente de que está sobrelegislando de lo que ya estaba, pues va a ser letra muerta, Jaime, porque desde el 2011, en junio de 2011, debería haber sido emitido el reglamento de la Ley de Soluciones Mercantiles y en el reglamento viene el tipo de equipo, las características, dónde va ubicado las políticas públicas al respecto y mientras no esté legislado en el reglamento, mientras no esté reglamentado, pues no vienen las sanciones aplicables. Entonces, a final de cuentas, mientras no tengamos un reglamento que tenemos cuatro años en el reglamento, pues vamos a seguir siendo letra muerta porque no va a poder ser exigible el equipo porque no vienen las características de los mismos. Estamos platicando con Ismael Rivera Cruz, es el expresidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Te hago una pregunta y regresamos del corte comercial, tenemos que ir al mismo. Ismael, ¿qué viene o qué pasa si no lo cumplen esta normativa? ¿Me dejas ir a una pausa comercial y regresamos para que nos respondas eso? Y también, bueno, pues son 90 días. Esta decisión se tomó esta semana. Los bares, discotecas aquí en la capital de la República Mexicana tendrán 90 días para asumir esto, ¿verdad? Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos platicando sobre lo que decidió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece un alcoholímetro obligatorio en bares y discotecas aquí en la Ciudad de México. Pausa, volvemos. 7.35 7.38 minutos, tiempo del centro del país. 7.38. Estamos platicando con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, la ANI dice, él es Ismael Rivera Cruces, sobre esta obligatoriedad del alcoholímetro en bares y antros del Distrito Federal. Ismael, te hacíamos dos preguntas muy precisas. 90 días, ¿qué pasa a quien no cumpla esta normativa que fue anunciada esta misma semana? Y dos, ¿cómo vas a implementar esto? Tú llegas, te sientas enfrente de alguien que debió y le dices, oye, pues te tengo que hacer esto. ¿Qué equipos? Vaya, hay muchas preguntas. Una de ellas, primero, hay 3.600 establecimientos en la Ciudad de México. No hay ni siquiera una empresa que tenga la capacidad de tener hoy en día en la Ciudad de México o en la República Mexicana, ni siquiera 100 aparatos de stock. Entonces, esto tiene que ser un periodo de pedir los equipos en lo que llegan, porque los equipos hay canadienses, alemanes, franceses y americanos. Entonces, no hay esa capacidad. Pero, mientras no tengamos el reglamento, no tendremos el tipo de equipo de características a la que estamos obligados, no tenemos el protocolo de dónde debe estar ubicado, porque aparte los diputados están poniendo que tiene que estar en la entrada y es totalmente al revés, tiene que estar en la salida del establecimiento cuando sale la gente, no cuando entra. Claro. Entonces, ahí es un tema de logística, pero está aplicado en la ley y esto nos va a tener consecuencias. Y la tercera parte es que no podemos obligar a nadie. Ahí dice claramente que los tenemos que obligar y no los debemos dejar manejar. Pero nosotros no somos autoridad. ¿Qué vamos a someter a la gente? Que nos expliquen, los diputados, qué es lo que pretenden que hagamos. Porque no podemos ser responsables nosotros, porque muchas veces la gente puede tomar, y estamos hablando de libertades, de derechos humanos, de una serie de cosas, en la que si la persona quiere tomar una o cinco o diez copas, nosotros por más que le podamos negar el servicio, hay mil maneras. Le puede pedir la copa al de al lado. Sí, no puede ser. No somos ni los papás, ni los responsables. Sí estamos apoyando el alcoholímetro y estamos a favor. Eso que quede muy claro. Eso es por supuesto, porque para nosotros el alcoholímetro es un salvavidas. Sí, claro. Y es uno de los programas que ha resultado, que ha dado resultados positivos. Pero vemos nosotros el alcoholímetro oficial de Conducción de Alcohol de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues ahí sí te obligan. Ahí no hay tienes de otra, porque es autoridad. Sí, hay un ministerio público, hay un doctor, hay un médico legista, hay todo un engranaje que funciona. ¿Para qué? Para obligar a esa persona y la sanción es llevarlos al torito. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a someter a un cliente para que? Si se niega, y créeme que va a haber muchos que se van a negar, entonces no es un tema obligación, es un tema voluntario. Son programas de responsabilidad social a los que nosotros tenemos que entrar y apoyar, evidentemente, pero no bajo una amenaza de que si no se hace la prueba de una persona, yo respondo por él. Pues eso es totalmente absurdo. Oye, Ismael, es una buena idea mal planteada. Es correcto. Y mal legislada, que es lo peor. Entonces, si la ley de establecimientos mercantiles cambia en el 2011, entra en vigor en enero, la autoridad del gobierno federal tenía la obligación de darnos el reglamento de los 90 días. Y en el reglamento es donde vienen las sanciones, donde vienen los protocolos, donde vienen las características de los equipos, porque no nada más es el único tema el ecolímetro. Entonces, carecemos el reglamento. Tenemos tres años, casi cuatro años sin reglamento. Oye, ¿y ese tipo de ambigüedades y este tipo de dejar mangancha en cosas que son, bueno, que deben de estar legisladas y deben de tener una regla muy clara, ¿no abre la puerta a corrupción? Por supuesto. Entre más laguna hay, entre más interpretativa está la ley. Porque puede llegar... Si carecemos de un reglamento, llega la autoridad, en este caso el Instituto de Verificación Administrativa. Un verificador. El INBA, como hoy lo hacen. Y si tienes alcoholímetro, yo no, y nada más lo subrayan. Pero no están las sanciones. O sea, si no emiten el reglamento, es letra muerta todo lo que se esté haciendo. Programas buenos, como puede ser, pon un alcoholímetro, que no nos responsabiliza a nosotros, pero bueno, pon un alcoholímetro, nosotros sí lo apoyamos. Pero requerimos forzosamente del reglamento. ¿Las sanciones cuáles serán? Para quienes no cumplen. No están tipificadas. Ah, no se sabe. Porque las sanciones vienen en el reglamento. Mientras no se ha tipificado, bueno, pues ¿cómo me vas a sancionar? ¿Dónde voy a poner el equipo? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, toda esa parte es una parte que los diputados, en vez de legislar sobre lo que ya está legislado, que obliguen a la gente que tiene que meter el reglamento, que emita el reglamento correspondiente, para que estemos regulados. La vida nocturna, Jaime, no está regulada en ninguna ciudad de la República Mexicana, históricamente hacia atrás. Pero sí se puede. Sí se puede regular. Claro. Entonces, ¿qué obliga una vida nocturna regulada? Uno, acabar con la corrupción y dar garantías de operación y seguridad a la gente que utiliza los establecimientos, a los empresarios una certeza jurídica y al gobierno una tranquilidad que tiene regulada la vida nocturna. Mientras no se quiera regular la vida nocturna, vamos a estar inersos en la corrupción, en la anarquía y sobre todo en los solarios, inclusive tolerados. Y si carecemos de un reglamento, bueno, pues peor. Oye, y aparte la vida nocturna de cualquier ciudad, de cualquier metrópolis, está ahí, existe. Así es. Pues hay que ponerle reglas claras, ¿no? Si hoy desapareciéramos a nivel mundial, hoy mismo volveríamos a renacer bajo cualquier formato. El pueblo, la población más aislada, siempre va a tener un bar, un centro de entretenimiento y de esparcimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Regularlos. Y nosotros como empresarios estamos en la disposición de que sí nos queremos regular. No queremos tener la corrupción, porque tampoco queremos ser responsables de actos, de terceros que no nos correspondan a nosotros. Oye, ¿cuántos empleos se generan dentro de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos? Entonces, no sé, igual ahí tienes el dato no tan preciso, pero seguramente... A nivel nacional, estamos hablando de 780 mil empleos directos y un millón y fracción de empleos indirectos. Sí, claro, representamos casi el 9% de la plantilla laboral activa en la República Mexicana. Entonces, todo mundo ha sido mesero, todo mundo ha pasado, mucha gente ha pasado por ese tipo de oficio y realmente se convierte en una actividad en donde cuando se mezcla el alcohol, la noche y los horarios, pues sí tenemos que ser corresponsables. Por supuesto que somos responsables directos, pero tenemos que ser programas de responsabilidad social donde quede transparente y donde no le carguen al muerto a un tercero. Ese es el tema. Y sobre todo, que si la autoridad que nos diga en dónde compramos esos 3.600 equipos en 90 días. Pues hay que estar muy al pendiente de lo que suceda. ¿Hay posibilidades de que ustedes se acercaron con la Asamblea? ¿Les pidieron opinión? ¿Nunca? En absoluto. Yo creo que no vieron que el artículo 10 en la fracción inciso B, pues ahí dice que tenemos que tener equipos de acolimetría. Entonces, estamos regulando sobre lo regulado, hay que transparentarlo, es una buena medida, pero siempre y cuando tengamos el reglamento, insisto, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues, qué gusto poder platicar con Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, aquí en la capital mexicana. El tema del alcoholímetro, ya seguramente como lo estamos viendo, va a tener mucho de qué platicar, de qué decir y vamos a estar muy al pendiente de lo que se genere, a ver si para mañana o en estos días podemos platicar con alguien de la Asamblea para que nos cuente cómo es que se dio esta aprobación. Muchas gracias, Ismael, que estés muy bien. Jaime, muchas gracias y nada más recordar a la gente que si toman no manejan. Exacto. Es muy importante. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Bueno, Ismael, muchas gracias, que estés muy bien. Muy buenos días. Gracias. Regresamos.